Hola que tal, como esta toda la gente, yo soy Miguel Lozano, el manager Lozano. Y bueno, el día de hoy estamos en otro episodio más de esta, de esta la sección del manager y la verdad que el día de hoy como cada, ahora sí, cada episodio que hemos transmitido, pues bien contento y feliz porque siempre, cada día llega un amigo nuevo, un artista nuevo y la verdad en esta ocasión no es la excepción porque tenemos, estamos de lujo, estamos de primera. Ahora, este artista que les voy a presentar, independientemente de ser mi amigo de hace muchos años, la verdad que qué contento y qué feliz que me dé la oportunidad de platicar con él en esto que estamos haciendo del manager Lozano. La verdad, pues se los voy a presentar, ni se imaginan la verdad, a quien tenemos el día de hoy, pero me da un gusto y un placer saludar personalmente a mi compadrito y a mi gran amigo, él es Genaro, Genaro de los viejones de Linares. Gracias, compadrito, ¿cómo estás? Buenas tardes, o días, o noches, no sé qué nos va a salir del programa, pero bien contento, compadre, por tu invitación, como siempre, y por estar en este, en esta ciudad maravillosa que tiene muchos recuerdos y está bien, bonito. Bueno, primeramente, mi Genaro, te agradezco porque sé que tu gira es interminable por parte de los Estados Unidos, por parte de toda la República Mexicana, la verdad, este, que te des un tiempo de venir conmigo. No, encantado. La verdad que es un gusto, siempre va a ser un placer, siempre que nos hablamos, saludarte, escuchar tu voz y sobre todo verte, pues en estas giras interminables, hablábamos ahorita al inicio, interminables, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar de todo eso. ¿Ya quiere llegar a la casa? Ya sé, pero la verdad, el día de hoy, vamos a, pues ahora sí que vamos a platicar, es poco tiempo el que tenemos y vamos a aprovechar al máximo porque sé que, que también tú te tienes que ir ahorita de gira, pero sobre todo porque tenemos muchas cosas que hablar. Sí, compadre, como no. Siempre que nos vemos, comemos, platicamos muy breve. Vamos a comer, echarnos una comida de media hora y terminamos cinco horas. Es correcto, pero el día de hoy, vamos a aprovecharlo para hablar lo más que podamos desde el inicio de Genaro hasta donde ha llegado Genaro. Y por qué digo de los inicios, vamos a empezar, voy a recordar, fíjate bien, compadrito, vamos a recordar mi marca Fiera Records. Sí. ¿También tiene Fiera? Sí, hay Fiera Records todavía. Y por qué digo eso, me lo iba a traer el disco, fíjate. ¿Y luego? No me lo traje. Dame uno. Sí, ya sé. Sangre de cadete. Así es, sí. Ese, si más no recuerdo, creo que fue la primera producción. Fue la primera producción con ese proyecto y pues tú me ayudaste acá, no. No, por eso te digo, la verdad que lo veo y veo en la actualidad. ¡Wow! O sea, la adivinaron mucha transformación. Es mi amigo. Hay mucha transformación. O sea, hablemos de ese, si más no recuerdo, nos presentó Nelson Cancela. Ajá, ¿en dos mil, qué, dos mil seis? Hace un chingo de años. Pero la verdad, yo recuerdo nada más cosas así. Y te voy a decir por qué recuerdo, ¿no? ¿Qué te me dio? Acá, pero. ¿Cómo lo que hablaba? Oye, pero con la pandemia, créeme lo que quedé un poquito ahí medio, medio, que olvidadizo, olvidadizo, no tocado, eh, olvidadizo. Varios, varios. Y sabes qué, yo recuerdo mucho que me recomienda Nelson Cancela, me dice, te voy a, te voy a llamar, Genaro, que si lo escuchas es de cuenta que estás escuchando a los cadetes. En aquel entonces me decía, a los cadetes, no, olvídate. Entonces me mandan un audio tuyo, inmediatamente dije, no, pues, aquí estamos hablando de pura calidad, ¿verdad? A ver, a ver, compadre, a ver, espérame. Vamos a ver cómo te quedaste de la pandemia. ¿Dónde nos conocimos en persona? Recuérdamelo, por favor. ¿No te acuerdas, compadre? Te digo, te vuelvo a repetir, hace tiempo. No, sí, hace tiempo. Sí, dos mil seis. ¿No te acuerdas dónde nos conocimos en persona? No. A ver, recuérdame. ¿Nos conocimos en el autobús de mi compadre Nelson? ¿Dónde? ¿En Reynoso, Matamoros? No. ¿No? No. En Pánuco. Fíjate nomás. En un baile donde iba, este, mi compadre Nelson, Cancela, iba, este. ¿A tocar? Sí, era un evento. Fíjate nomás. Iba Hugo Ruiz. Ahí nos presentó, Nelson. Ahí nos presentó, ahí en el autobús. Fíjate, oye, qué buena memoria tiene. No me compadre, pues, si me hacen miles de canciones, compadre. Las canciones o los corridos que yo canto son puras, este, fechas, compadre. Tienes que tener. Mil novecientos cincuenta. El mes de agosto corrió, año del cuarenta y uno. Y no se te olvida. No. O sea, son fechas y fechas. Me vas a ayudar en recordar muchas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque realmente, fíjate, qué bonito que estés recordando y que tengas ese recuerdo. Yo recordaba que Nelson era el contacto. Parmenso. Si más no recuerdo, ese disco que yo saqué bajo mi marca, tú ya tenías la producción. Sí, fíjate. Y me la acercaste porque tú querías el sello discográfico y querías tener, pues, un disco. En Reynosa lo hice ese. Exactamente. Querías tener un disco presente, ¿no? Y yo inmediatamente digo, no, presta. Vámonos. Sí, estuvo muy bonito. Ese disco fue mágico. ¿Estás de acuerdo? Sí, cómo no. O sea, Sangre de Cadete. Fue mágico. Era cuando empezabas hablando discográficamente, pero con la idea de todo un cadete. Sí, 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 sí. La verdad. Yo traía ya una historia musical desde niño, pero ya en los norteños, así 100%, ya fue en el 2006 cuando hicimos eso con tu marca. Este, y de ahí, de ahí fue donde saltaron cáscaras, compadre. No, de ahí saltó. Porque tenías un programa, no sé si todavía lo tengas. Claro, el de todos a bailar. Todos a bailar. ¿Te acuerdas que, bueno, ahorita vamos a hablar? Porque. Ahorita vamos a bailar. Sí, 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 sí. Sí, pues. Sí, todos a bailar, que se veía a nivel nacional, compadre. Sí, a nivel nacional. Y esa fue la causa de muchas cosas. Yo sé que sí. Qué bueno que tengas esa idea, ¿no? De mi persona, de mis programas. Y la verdad que, qué orgulloso saber que, 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 no nomás tú, varia gente que ha, he conocido y que ha estado en mi marca y que, y que los he promocionado, tengan un nivel tan alto. Eso a mí me, me llena de orgullo, ¿no? No, muchas gracias. Y brincando de ahí, de ese disco, yo me acuerdo que cuando saqué ese disco, a ver si estoy bien también, venme ubicando. Dice que. Te invito a un evento, acá en Altamira. En. Ese evento mágico que. Ah, sí, cómo no, cómo no. ¿Lo recuerdas? Y te voy a decir una cosa, compadre. Vas a un. Te voy a decir una cosa, compadre. Tú no esperabas eso. No. No tenías ni idea. Es más, creo que hasta saliste corriendo de, de ver lo que estaba pasando. Como que no, no alcanzabas a creer. Yo nunca te había visto tocar en vivo. Ni cantar. Y dice, les comento, mi compadre, este, Miguel Lozano, llegó con, con una caja de discos que le pedí. Ese, acaba de llegar con los discos. Este, llegó y me, y estábamos en el escenario trabajando ya, y la gente vuelta loca y, y luego, este, me dice, le digo, ¿dónde están los discos? Volteé así por el escenario, mi compadre estaba atrás. ¿Dónde están los discos? Aquí está, compadre. Pásame la caja, ahorita te los voy a vender. Sí, cierto. Doscientos discos vendí. Doscientos discos, compadre. Una caja de huevo. Sí. Una caja grande. Sí. Cien cortos, doscientos discos, y me compadre así como que, que pide un que está pasando aquí, pues no sé, le digo. Una, una fina, fila interminable de fotografía. Sí, de fotografía, sí, de compra de discos. Y lo sorprendente es que realmente el grupo todavía no estaba sonado, no estaba. No, 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 nada. La pura voz y la presencia de Genaro tuvimos para reventarlo. Y, 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 el tema. Tuvimos para reventarlo. Ese tema que sacamos en, en ese disco, uno de los temas, el que venía encabezando, que se llama. El que le hicimos videoclip, había uno que traje. Me brindaré por tu ausencia. Ese, que, que, que. Haz de cuenta que ese tema, yo le comento a mi compadre Nelson, compadre, voy a hacer este proyecto así, 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 dale, pero necesitas una canción inédita, este, de preferencia, hazte un bolero, ves que acá, para acá, para el sur, es más bolero el asunto. Más bolerito. Hazte un bolero y, este, mándame, hay que grabarlo y hay que mandarlo. Bueno, pues, compadre, me agarré, así, diez minutos, compadre. ¿A poco es tu composición? Sí. Oye, mira que padre. Sí, o sea, y esa la volví a grabar con viejones. Ah, ¿de verás? Sí, después muchos años. Me la mandas, por favor, porque sí, 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 fue un tema. La volví a grabar, pero ese tema, estoy cansado de luchar por este amor, ¿sabes? Así, diez minutos, compadre, lo que, lo que tardé en anotarla, yo creo, como que ya traía yo el, traía la espina aquí. Es que, déjenme decirle a la gente, que retrasándonos un poquito de eso, de todo esto que estamos platicando, quiero que le digas a la gente y platícamelo a mí en persona, tú antes de cuestiones de norteño y la música esa, tú picabas con la hueva, o te gusta mucho la hueva, o le tocabas mucho el teclado, compadre, te estoy enterado. Sí, sí, pero mi grupo anterior que tuve a ese proyecto del 2006, fue un grupo que se llamaba Rescate, que duró del 2000 al 2006. Muy bien. De, cuando yo llevo a Reynosa en el 96, haz de cuenta que me meto en un grupo, donde toqué dos veces en un año, compadre, dos veces, trabajaba de maquilador. ¿En un año o en un mes, compadre? En un año. ¿Dos veces? Trabajaba en una maquiladora yo, pues cuando me voy de cien de ese empacadito de acá al rancho para Reynosa, para la gran ciudad, que quiero mucho, por cierto. ¿De dónde es Genaro? De aquí, de Los Higueros, Veracruz. Ok, muy bien. Entonces, yo salgo de aquí, este, bueno, aclaro, estamos en Tampico Madero ahorita, en Madero, ¿verdad? Estamos en Madero. Entonces, la casa de ustedes, una casita que tenemos aquí, donde viven mis padres, está una hora y media de aquí. Entonces, yo paso por aquí, me voy a Reynosa, entré a trabajar en maquiladora, y empiezo a tocar en un grupo que, pues yo, luego, luego, sobre la música, va, o sea, voy a trabajar aquí, pero si alguien sabe de un grupo, me acomodo. No, pues me invitaron a un grupo. Este, ya íbamos a salir diciembre, tocamos como una vez en diciembre, y luego entrando enero, le pregunto al dueño, oye, este, ¿cómo viene el déjale? No, pinta bien, tenemos el nueve de enero y el diecisiete de mayo, digo. No se me olvida eso, compadre, a mí no se me olvidan las cosas. O sea, le digo. Increíble. Y fueron las únicas, compadre. Ya no cayó ni una mano. O sea, no había nada en febrero, yo dije, pues a lo mejor se va a ir agarrando. Pero te voy a... ¿Qué tocaban, compadre? Eh, sí, allá era como más pegacero, así como... Ah, más pegacero. Y yo implemento siempre lo de acá. Pero yo aún así, no sabía que, o sea, no podía tocar mucho piano ni eso, porque yo tocaba el bass. Sí, sí, sí. Se tocan muchos instrumentos, pero ahí me enfocaba más en el bass, de hecho lo toqué quince años, catorce años. Entonces, me ven tocar, pues yo tocaba la guitarra en ese grupo, y entonces cuando ensayábamos iban otros muchachos allá a vernos, y en los descansos agarraba el bass, pues yo era bass cero, venía con el bass, las cuatro años, y me dice un muchacho, oye, este, yo toco en otro grupo, el primer grupo se llamaba Llamarada, segundo grupo se llamaba, creo ya no existe, nuevo desafío. Y ahí tocamos seguido, tocaba dos veces por mes, compadre. Ah, bueno, ya estaba mejor. Ya iba agarrando vuelo. Dice, yo soy el del bass, dijo, este, pero yo me voy a casar, dijo mi compadre Alejandro. Esa fue la última vez que lo vi. Ese día, dice, yo me voy a casar en agosto, compadre. Tú te quedas en el bass y ya te quedas a jalar con ellos. Era como un mayo. Bueno, sobres. Me llevó allá, las chingadas del 100 lejos en Rancho Grande. Ya llegamos y, no, pues miren, este, les traigo, se puso a ensayar, no dijo que yo iba a eso, va, ya después de ensayar unas cuantas canciones, pues tiraba a los chingos de grave y nada más. Me dijo, ¿sabes qué? Este, le dijo a los compañeros, este amigo que traigo aquí, dijo, es el que me va, se va a quedar a suplirme, porque yo me voy a casar en agosto y ya no voy a seguir tocando. Entonces, ahorita tiene desde mayo, junio, julio, agosto, pues para que él aprenda, va. Claro. Ok. Entonces, dice, dice el de la batería, mi compadre Chuletas, pues a ver, güey, ¿qué trae? A ver, pésame. A ver cómo viene. Sí, pésame el bass. Era un martes, compadre. No, pues a ver. Tú eres de Sonora. Y yo bien enganchado, pues cansado de eso, compadre. Pues sí. Taz, 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 taz. Una y otra y otra y otra y otra y otra. Y le dijeron, ¿sabes qué? Ya, güey. Ahí está. No es necesario que te estés. Él es de aquí. Vámonos. Lo corrieron, compadre, esa noche y me dejó a mí allá solo y yo acababa de llegar allá. No, mire. No conocía nada yo. Me dejó ahí, él se enojó, hizo berrinche y se subió a su carro y se fue y me dejó allá solito, compadre. O sea, se adelantó antes. Sí, se fue. Oye, Genaro, qué bonita experiencia, pero ahí entras y todo, pero ¿cuándo sale la voz de Cadeto, de Genaro? Todo el tiempo salía, pero no la ejercía, o sea, al cien por ciento no. Pero el grupo sabía que tú tenías esa calidad de voz. Todos los grupos, todos los grupos supieron. Todos los grupos supieron. Nunca aprovecharon, perdón. No. Es esa voz. No, porque era otro estilo. O sea, el estilo era cumbiero y llegaba yo, a ver, échate una norteña de cadetes y real, oye, se ve bien bonito, pero pues ni modo de estar tocando con piano. Sí, sí, sí. Entonces, pasaba eso. Después me meto a otro grupo que se llamaba Mirage, versátil, con el que vine a grabar aquí a Tampico a, ¿cómo se llamaba? ¿A Géme? No, 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 no. Don Tomás. El hijo de Tomás. Ah, sí, el ingeniero de Tomás. ¿Cómo se llamaba el estudio? No era Sonomar. Bueno, fue Sonomar, Barajas Music, y no sé qué tanto fue. Bueno, fue otro, fue otro, otro nombre. Pero sí, 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 de Don Tomás. Algo así. En paz descanse, ¿verdad? Sí, grabamos este, un disco versátil. Levantando las manos. ¿Te los traes de Reynosa para acá? Sí. ¿Por qué todos eran de allá? Sí, todos, bueno, todos vivíamos allá. ¿Y te vienes a grabar? El manager, no era Miguel Lozano en ese tiempo, era Abraham Padrón. Ah, muy bien. Él nos trae a grabar, y grabamos aquí en el estudio, y pues, pues sí grabamos, y quedó la grabación bien chida, pero al momento de hacer la mezcla, algo pasó ahí que salió mucho la pata, pam, 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 y sí se oía bonito, pero no se oía mucho el base, oía mucho la pata y cositas así. No nos gustó mucho, pero bueno, este, pido un aumento de sueldo. ¿En el grupo? En el grupo. Después de dos años, me dicen que me espere, que me espere un mes, y el siguiente mes, pues, le digo, hey, güey, écheme la mano, nomás para la gota, para la gasolina, porque ya no la estoy librando. Espérate otro mes. Y me dice, este, espérate otro mes, me dice, ya como en mayo, que le digo, güey, compadre, ¿vas a echar la mano o no? Y me, así con unas palabras, espérate chingado, me dice. Ah, bueno. Muchas gracias, compadre. Yo siempre he sido muy así, que nomás me sonrío y digo, ahí estamos. Y fuga. Aún así le terminé su contrato hasta diciembre. Y en diciembre, el 31 de diciembre, pues, que es que hablamos todos los días. 24, 31, yo no tenía familia ni nada. Sí tenía, pero no tenía. Sí tenías, pero no podías, este, verlos. Ese día me salgo. No lo voy a decir con orgullo, porque, pues, eso es, es ser muy, quién sabe cómo va, pero, pero sí hago nomás el comentario. Me salgo de Nuevo Desafío y tronó. Me salgo de Mirage y tronó. Después hice rescate con otros amigos que lo andaban formando, me invitaron, fui a jalar. Seis años, me salí de rescate y tronó. Entonces, este, pues, cuando me salgo de caetes. Comparito, nomás, entonces, no vayas a tronar de aquí, de. No, 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 no. Porque vamos a tronar todos. No precisamente que caetes haya tronado, caetes no tronó. Pero sí hubo fallas, muchas fallas también, cuando yo salí. Entonces, ahorita ando en viejones de Linares. Pongan mucha tensión. Ahora, es cierto, ahora. Entonces, este. No vamos a correr, hay, hay cosas más. Sí, no, no, no. Ahorita vamos a, vamos a finalizar. ¿Dónde estás? Que todo el mundo ya sabe. Sí, 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 no, pero voy a la hincapié de eso. O sea, lo que he venido haciendo. Pero de ahí no brincaste a viejones. ¿De dónde? De ese, de ese, de que tronó el último, el último grupo. No, 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 no. Yo, yo quiero platicar con la gente y que nos platiques porque, aunque somos muy amigos, pero no conozco verdaderamente tu historia. Bueno, ya, ya, hasta ahí me quedo. Sí. Después de ahí, yo conozco, me empiezan a decir, ya sabes dónde anda Genaro. ¿En qué tiempo? ¿Qué fecha? No, compadre, por fecha no me preguntes. Pero cuando me dicen que tú andabas ya en Estados Unidos y andabas con, con, con los cadetes reales de Linares. Sí, de Don Lupe. Don Lupe. Don Lupe Tijerina. De Don Lupe Tijerina. Yo le digo, no me digas eso. Sí, y es la voz oficial. Ajá. Entonces, la verdad ahí, haz de cuenta Genaro, fum. ¿Sabes por qué me contrataron ahí? No. ¿Sabes dónde me, dónde me vieron? En un programa que hicimos aquí en Tampico Alto. Oye, sí, sí. De todos a bailar. De veras, sí, sí te vieron ahí. Sí. Bueno, ya me brinco. ¿Por qué ese programa se veía en Monterrey? Sí, claro. Oye, nunca me lo habías platicado. Neta. No. Y qué padre que me lo platiques porque de eso se trata, que la gente se entere. Precisamente, después del evento de Altamira, hacemos un plan para hacer un programa de todos a bailar. Que ese programa de todos a bailar se ha habido en Televisa Monterrey y a nivel nacional, compadre. Por toda la República Mexicana, por Sky. Entonces, este, te invito a hacer un programa ahí en Tampico Alto. Sí. Hacemos ese programa y la revientas, pero. ¿Quién más estaba? No me digas eso. Compadre, hombre, pues, no andabas para yo. ¿Sabes cuántos años tienes? Mira, duró al aire ese programa 18 años y fue muy exitoso. No porque yo, este, lo, lo tenía, ¿verdad? Pero, te consta que ese evento, ese programa era visitar en las colonias y las ciudades. Ese día para mí fue muy, muy importante ese día. Y ya me lo estás diciendo que sí. Ese día fue muy importante. A ver, platicame. Porque tuve la dicha. Ustedes viven aquí en Tampico. Este, Pano, Córneva, ¿no? Nosotros estamos aquí. Conocen a las personas y, este, y se les hace, muchas veces cuando conviven mucho con ellas, se les hace algo muy normal. Pero yo ese día conviví con una persona que a mí me, esa persona me ha hecho llorar, compadre. De veras. Y ¿sabes cómo me ha hecho llorar? Nada más viéndole las manos. Ya sé de quién hablas. Que ya no está con nosotros. Ya no está. Ese día yo conviví con ese viejo. Yo creo que fue la única vez que yo platiqué con él. A lo mejor después lo saludé, a lo mejor no me acuerdo. Pero ese día yo sí recuerdo que platiqué con esa persona. Y, este, fue mágica. Fue mágico. Esa plática en la tarde. Era un viejorón. Sí, cómo no, compadre. ¿Me da chance de decir su nombre para que veas que no todo se me olvida? No, por favor. Este, le dicen el dedo de plata. Así es. Y es, en paz descanse, un gran amigo también de Don Fidencio Villanueva. Sí, sí. Ahí estuvo, sí, cierto. Ya recuerdo. Ahí tengo ese video también, el tuyo. Pásamelo. Te lo voy a pasar, te lo voy a pasar. El de Don Fidencio. Y, al último dice, salud, gracias, está diciendo la, ¿cómo le dicen? La rubia. Sí, ya no está. El, el animador. No, la rubia sí está. Sí, él, él dijo, muchas gracias. Fue la hormiga. No, sí, sí, pero el que habló fue la rubia, dijo, al último en el video, está en YouTube. Muchas gracias, también la sangre cadete. Así es. Dice, compadre. Entonces, ese día fue, fue inolvidable para ti. Sí, compadre. Conocer, era, me habías platicado, siempre te ha gustado la música de Selva Negra. Siempre, toda la vida. Yo, yo crecí escuchándola aquí, y escuchaba, cañonazos sonaron, escuchaba ahí, salía mucha música de Don Fidencio, y en las noches, llegaba a la ranchera de Monterrey, la señal así muy débil, y sonaban los cajetes de Linares. Entonces, yo, yo crecí con eso. Combinado. Entonces, dices tú, ¿cómo es posible que este, güey, es de Veracruz, cante canciones de cajetes? Pues, sí que yo crecí con eso, porque yo escuché mucho tiempo eso, pues. La radio. En la casa no había otra cosa más que un radio viejo que se oía nomás en los cañonazos, de era de 2 a 3, creo, los cañonazos tropicales de 2 a 3. Sí. Y la ranchera de Monterrey de 9 a 10, con el programa de cajetes. Oye, Gennaro, ¿y alguna vez te imaginaste que creciste escuchando la radio? ¿Y alguna vez imaginaste que ahí se iba a escuchar tu voz? No. ¿Que ahí dónde ibas a llegar, cómo ibas a estar? No, no, no. La verdad, sí que tuvieras, este es mi propósito, o algún día voy a estar ahí. Yo creo que ni por tu mente pasaba, ¿no? Digo, ganas sí, ¿verdad? Sí. Pero imagínate, ahorita te escuchas en cuántas partes de la República Mexicana y Estados Unidos, y tu música es mundial, porque te vamos a hablar de tus redes sociales. Yo no lo asimilaba, o sea, como que no lo visualizaba, pero, y yo no, ¿cómo te dije? Yo no lo programé, pero mi ser así despide las cosas. Y te, ahorita me venía, ahorita en estos días me venía acordando, ahora que estuve en el rancho, me acordé de, de este, de un padrino que yo tenía, que por cierto acaba de fallecer, él era director de la escuela del pueblito. Muy bien. Era bravo, compadre, y nos, 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 nos jalaba la patilla, compadre, y luego le hacía así, rígate las costillas aquí, y yo era cliente de él, compadre. Por algo, era cliente, por algo, o tremendo, no, no, eso era, entonces, yo no, ¿cómo te dijera? En mi cabeza no existía, o yo nunca pensé que yo fuera así, pero uno hace, va haciendo planes. Sí. ¿Ves? Y yo veía que llegaba una niña, este, y todas las mañanas y, la mano padrino, le decía. ¿Cómo saludan aquí las del padrino a las, este, a los hijados? Cuando le piden la mano, ¿cómo le hace el padrino? Así, ¿no? Ajá. ¿Y luego? ¿Así? No, no, ese es de cuarenta, la mano padrino, en la frente. Ah, sí, sí, sí. Así es, compadre, en los ranchos, la mano padrino y el padrino. Sí, sí, sí. Entonces, como a mí me traía de cliente el, 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 el profe. ¿Qué va? No, 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 o sea, este, siempre me chingaba, dije, ¿cómo le hago para que ya no me pegue? Uh-huh. Y yo empecé a torcer, llegamos, no sé, de las diez que llegaba temprano así, dije, ah, aquí está la clave, lo voy a hacer mi padrino, pero el padrino sabía que yo era bien, cabrón, o sea, muchas cosas. Sí, 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 tremendo. No, pues que llevo a la casa y venían las primeras comuniones, compadre, y dije, ¿sabes qué? Le dije, papá, este, van a ir a primeras comuniones, ya sé quién quiero que sea mi padrino. ¿Quién? El maestro Luis. El maestro Luis me dijo, pues él sabía que. El que te mete tus fogonazos. ¿Cuántas veces no llegaba yo a la casa, este, diciéndole, bueno, ya no le decía, porque si le decía que me había pegado aquel, él me volvía a pegar en la casa. Entonces, él dijo, sí, bueno, y una vez en un partido de béisbol, papá era béisbolero y mi padrino pues también iba ahí. Oye, Luis, le dijo, ¿qué pasó, Fernando? Este, pues, te quiero pedir algo, dice. Lo que pasa es que ya vienen las primeras comuniones, dijo, y mi papá siempre, papá me puso el perro a mí de niño, el perro así de niño, así me decía. Y es que el perro quiere que sea su padrino de primera comunión. Y mi padrino Luis, o sea, que va así de sespanto. O sea, que estar atrapando este güey como para que le haya pedido a mí, si yo lo vivo madreando, pues. No, pues, ¿estás seguro? Me dijo. Sí, le dije, sí. Está bueno. Sí voy a ser tu padrino. O sea, ¿qué voy con esto? Que de ahí, compadre, ya no hubo madrazo. Ya no me, ya no me pegaba, ya no me coscorroneaba. Sí. Llegaba todas las mañanas. Padrino la mano y órale. Cambió. Totalmente. Sí. Entonces, yo no programó, o sea, vengo viendo las cosas, dije, achinga, o sea, me hace que desde chiquillo ya pasaba eso, ¿eh? Entonces, ahorita en la música, yo nunca programé eso. Solo se fue dando. Se fue dando. En los grupos, yo cantaba dos, tres de cajetes para promocionar eso. Ajá. Y resultaba que gustaba. Había un, 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 ¿cómo se le puede llamar? Un centro de baile en Reynosa. Por no decir con gano. Este, eh, no es muy claro cómo se llamaba. Venía mucha gente de Estados Unidos a trabajar en Reynosa y yo trabajaba en ese grupo, este, con Bianchero, ¿no? Yo el bass. Ahí, ahí, ahí. Con Bianchero. Pero luego, este, Abon Santiago, una de los cajetes, y cantaba una canción y la gente se prendía, compadre. Y otra, y otra, y otra. O sea, que eso ya lo venía arrastrando yo y no quería a lo mejor hacerme la idea de. Así es. De que. Ya era tu destino. Sí. De que tarde, temprano. Porque sabemos que a ti te gustaba también la música tropical, como dices, inicias escuchando música tropical, música norteña, la radio, todo. O sea, la música siempre te ha gustado. Así, sí. Pero nunca perfilaste, nunca pensaste, nunca dijiste yo, este, yo voy a llegar. Sí, voy, voy sobre eso, ¿no? Solo se fue. Y con lo que me dices de ese programa de todos Sabelar, que fue exitoso, y que lo vio gente de Monterrey, de gran parte de la república, este, qué padre, me imagino que lo vio algún promotor, o si no, el mero jefe de los cajetes. Don Lupe lo vio en su casa. Bueno. Y qué bueno saber que a partir de ahí, porque la verdad eras garantía. Y qué bueno que te tomó él. Sí. Porque la verdad, este, siempre ha sido como que la punta del tren, ¿no? Cuando pasa lo de sangre caete, yo le llevo a don Lupe un demo. Ok. Y yo empiezo a tocar el bajo sexto, compa, el primero de abril del dos mil siete. Y don Lupe a mí me emplea el, me hablan el tres de septiembre, compa, o sea, seis meses después. Ok. Pero yo me pasaba ocho horas ensayando el bajo sexto, este, fusilándome todo lo de don Rosendo. Así es. Lo de en vivo, todo me lo fusilaba. Viendo la tele, haz de cuenta que yo entraba a jalar en el cuarto de la casa. Haz de cuenta que estabas, estabas preparándote, ¿no? Mi vieja ya menos me corría de la casa, compa. Ya, cálmate. No, 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 qué cálmate, si me llegan a dar el jale, ¿cómo le voy a hacer? Así es. Con las obligaciones de los guapangos, aquí se me entumía, compa, de la mitad de la mano, donde no podía, de tanto que estaba, bueno, bendito Dios, el día que hice la audición, este, quedé, y el programa de Todos a Bailar, ese precisamente, de Todos a Bailar de aquí, de Gonzalo Banegra. Tampico Alto. Ese apareció en Monterrey, y lo vio mi compadre Hugo, el hijo de don Lupe, y don Lupe, y me dijo, Hugo, ¿sabes qué? Yo le voy a hablar a este chavo. Yo sano, compa. Sí, 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 sí. Cero vicios, cero chupe, cero drogas, porque ahí se mueve mucho ese jale. Así es. Y, bendito Dios, yo no he caído en eso. Qué bueno. Pero, eh, me llamaron la familia, quería algo así más joven, más limpio, y la más, me metí a jalar ahí, y estuve cinco años ahí. ¿Y qué sientes de ser genaro y que traías la música norteña muy adentro de ti? Y luego, inmediatamente te vas a girar, yo creo, Estados Unidos con ellos. Sí, compadre, en corto. O sea, ¿qué siente genaro en ese momento, en ese cambio, y ya en una plataforma muy grande? ¿Qué sentías cuando la gente coreaba tu voz, tus canciones? O sea, no me puedo imaginar, o no sé, digo, a ti, que no se te olvide ni fechas ni nada, aquella primera presentación con ellos, ¿qué pasó? Bueno, un éxito. ¿Y en qué lugar? Cuando yo hice la audición, me dijeron, vamos a tocar en la pulga de Álamo, en Far, Texas, en Álamo, Texas. Ok. Está Macal en Far, Álamo. Entonces, yo iba a estar en Bronzeville. Le dije, pues, ¿qué voy a trabajar yo allá? Bueno, pasa. Y en la pasada te echas un palomazo ahí. Le dije, no voy a llegar, vengo de Bronzeville, yo acabo a las dos de la mañana, ustedes también acaben a esa hora, porque en Estados Unidos, en la mayoría de todas las temprano. De las ciudades a las doce acaba, compadre. Así es. El quince para las doce para Antoljale. Entonces, no voy a alcanzar a llegar. Bueno, entonces, vente a medio día, hace la audición, y pues, ya te vas. Entonces, cuando yo hago la audición, este, eh, don Lupe, me echamos tres canciones ahí, dice, don Lupe, me gusta como cantas, cantas fuerte, ponte acuerdo a mi hijo, a ver cómo voy a trabajar. Ok. Entonces, me dice, Hugo, bueno, ¿ya quedamos? Ya, ya. Todos querían que yo entrara. ¿En ese mismo día? No, 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 o sea, que entra ya la agrupación. Sí. Entonces, don Lupe se va para la casa grande que él tiene, nosotros estábamos atrás en un patio grande que tiene ahí. Y este, me dice, te hablo mañana domingo, para decirte en qué lugar nos vamos a ver el lunes para ensayar. Ok. El domingo no me hablaron, compadre. Y don Lupe ya había tenido un problema de, del colon, que le habían operado algo ahí, entonces ya andaba mal ancolón el viejo. Entonces, no me hablan a mí. Y le hablo yo en la noche a Hugo, y le digo, ay, ¿qué onda? No me hablaste, compadre. Este, hombre, es que papá se puso mal. ¿Quién? Ya valió. En el momento preciso, ¿verdad? Diosito santo, digo. Bueno, pues, este, pero mañana te aviso, me dice, mañana te vienes, me dice. Tú te vienes mañana. Ah, bueno, pues el lunes Tabito me llevó, de la batería. Uh-huh. Él no andaba tampoco en cajetes, él, 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 él es amigo y compadre de pila mío. Este, yo te llevo, compadre. Me llevó a Monterrey, a Los Cabazos, para ser más exacto, de una quinta que tenía, tiene don Lupe. ¿Qué? Llegamos a ensayar, a las doce era el ensayo, don Lupe llegó a las siete de la noche, se le había ponchado una llanta, no sé qué tanto pedo. Y tú patinando. No, ahí nomás, llegó, ensayamos media hora, las canciones que él traía, la página más. Ah, sí. Al otro día, este, nos dijo él, ¿se quieren ir a Reynosa a su casa? ¿O se quieren quedar aquí en la casa en Monterrey? Pues ahí, chingos, ya está Reynosa, si aquí en Monterrey está. Claro. Veinte minutos. Le dije, no, Lupe, si usted tiene la oportunidad de que nos quedemos ahí en su casa, pues nos quedamos en su casa. Él acostumbrado, compadre, que siempre traía feria, el quedarse en un hotel o algo, son canicas. Claro. Pero uno viene empinado, compadre. Sin nada. Jalando los antros. Sí. Empinado. Los músicos que jalan antros me van a entender. Claro. Entonces, este, bueno, vámonos para la casa. Nos fuimos a su casa, al otro día regresamos a las once, ya tenía mi compadre igual equipo puesto, y ahora sí empezamos a ensayar. Las tres tumbas, comercial. Pepito tenía un caballo, que es el Valle Carablanca, comercial. Este, la página más comercial, cruzando el puente comercial, prenda querida comercial. Las tradicionales. Lo que él tocaba normalmente. Entonces me hizo, en una se le acabó el repertorio, dijo, ¿ahora qué le damos? Ah, bueno, ahora vamos a ensayar esta. Ah, aún no me acuerdo. Pues yo traigo todo el repertorio y más de Homero, compadre. Esta, a ver cómo va, y esta, y esta, y esta, y esta, y este. Entonces, ahora yo lo puse a parir cuates, porque él, pues, de tantos años que ya no tocaba ese repertorio, ahora yo se lo estaba sacando, y un repertorio bueno. Muy bueno. Entonces llegó el, en paz de cáncer el señor Julián Garza, llegó ahí, este, compadre Lupe, me dijeron que trae un muchacho nuevo para cantar, entonces, vengo a escucharlo, a ver cómo se oye. Sí, cómo no, y vamos a cantar una de las de usted, las tres tumbas. No, dijo usted, dijo Julián. El ya, ya no le ando buscando, compadre, dijo, él es el que ocupa usted aquí. Bueno, va, se va, un ratito llega el señor Servando Calo. Y este, ¿qué pasó, primo? Se hacían primos ellos. ¿Qué pasó, primo? ¿Qué pasó, primo? Este, vengo a ver al muchacho. Era, ese día era un miércoles, miércoles era ese. Cerca, ¿no? Servando. Es Cerca Music. Que les mando un saludo, por cierto, a ellos. Un saludo para todos ellos. Y también a mi representación, es elite en Monterrey. También. También, sí, sí, saludos. Este, entonces, llega observando, a ver, primo, ¿cómo anda? No, pues, dos coronas a mi madre, y reatas, y luego los dos amigos, y reatas. Dijo, ¿sabe qué, primo? Ya no la hay que buscarle. Este muchacho va a hacer su debut, era un miércoles, va a hacer su debut este sábado en la Femusic Hall. Ah, bueno, digo, lo que usted diga. Me imagino que era. El congal más grande de Latinoamérica, compadre. Pues, para que te des una idea. Entonces, dije, ah, la aquí, la responsabilidad, compadre. Claro. No, pues, ya está, ya quiten todo, vámonos. Dice, don Lupe, no vamos a ir para Renosa, pues, a ver qué traje vamos a usar, ¿no? Pues, pantalón negro, camisa negra. Ahí te va un saco. Sombrero beige, y bota beige. Y yo ni bota beige, ni sombrero beige, pantalón gris, y la camisa peor. Es todo lo que traigo. Pero, pues, ¿cómo vas a llegar así? O sea, tienes que ir a. Sí, cuadrado. Con el grupo. Pues, ahí voy a reatarme, compadre. Bendito Dios, este, siempre me ha socorrido con grandes amigos, sin agraviarlos a ustedes, algo muy bonito. Este, y ahí me fui a endrogar. Pásame unas pinches botas. Y un pinches. ¿Era es tu primera presentación? Sombrero, paleado, buscapleito, chingado, nuevo, y un pantalón negro nuevo, y de poliéster, que ese nunca se despinta. Y una camisa negra, y vámonos. Y ahí llegué allá con un cinturón, que por acá me llegaban la vista. Se guindaba así. Y siempre. Va llegando al monstruo ese tan grande. Llego a la casa de don Lupe y me dicen, este, ya está listo, cámbiense. Don Lupe pasaba siempre, él vivía en Macalem, pasaba por Unza Reynosa, por mí Tabito, que Tabito no andaba en el grupo, pero siempre me acompañaba. Estaba soltero. Se vino conmigo, ya me cambié. Ponte el saco del antiguo cantante. Pues, yo tengo un cuerpo limonero, compadre, presta, y apenas quedó. ¿Qué fe? Vamos a ir a trabajar a Guadalupe, a la, pues era así el municipio de Guadalupe. Era una tocada particular. Quince de septiembre, compadre. Ándale. Primero tocamos ahí, a las nueve, y luego a las once y media tienen presentación estelar, ya en la, ¿cómo se llama cuando vas en medio? Especial. Especial, presentación especial de los calles de lineas a las once y media de la noche. En la fe estaba Invasores, estaba el chico Elizalde, y cadetes. Wow. Entonces, yo, la verdad, compadre, cuando dicen ellos, se oye de película, pero así pasó, compadre. Súbanse las camionetas. Había una Cherokee enfrente, una Suburban atrás de Don Lupe, y otra camioneta no sé qué cerrada también atrás, los cadetes en medio, y enfrente gente, y atrás gente, y písale. Y ya van por las colonias, compadre. Estaba una colonia cerquita de Guadalupe. Ra, 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 y nomás aguantando varilla ahí sentadillo, el chofer, que era mi compadre Hugo, el hijo de Don Lupe, Don Lupe, yo iba aquí, compadre Jorge Veraste y Del Vista, y los demás atrás. Obviamente tú nervioso, ¿o no? Pues, compadre, yo a lo mejor iba tranquilo, nací, pero las trípolas y me había dicho, no, ¿cómo hasta la fecha? Qué impresionante. Llegamos al lugar, se paran las camionetas, y está el mar de gente, el quince de septiembre, en Guadalupe, Nuevo León, el mar de gente, pero no sabían a lo mejor que ahí iban caídas, a lo mejor esperaban un autobús. No, pues ahí, nomás de repente dijeron, acá están. Ay, Diosito santo, para llegar de las camionetas. Sí. Al escenario. Al escenario, compadre. O al vecino. No, era escenario, no había camionetas. Ah, era directo, directo. No, hombre, como una jaloneada que me dieron ahí, y yo agarro a Don Lupe, del cinturón de Don Lupe, y Don Lupe adelante, agarro del cinturón de Hugo, y todos así de los cinturones, se enfilita, y ay, qué foto, y qué jales, y la, la, la. Yo hasta ahí recuerdo, normal, a partir de ese momento que llegué abajo del escenario, ya me acuerdo como si hubiera sido un sueño. Ok. O sea, vagamente recuerdo, sentí como que flotaba. Ajá. Y dijo Don Lupe, el palomito, sobres, pusieron la presentación, que era, ta, ta, na, una trompeta. Sí, sí. Como de soldados, de ta, na, na, y tan, tan parrón, como para se sentir, y esa cosa tan feo. ¿Cuánta gente había? No, pues estaba lleno en la plaza, pues te puedes imaginar el plazonón de Guadalupe, lleno estaba ahí. Esa fue tu primera canción ya oficial. Sí, no sé, pero te digo, fue como un sueño, ta, 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 terminamos la hora, o los cuarenta minutos, no sé cuánto había sido, bajamos al escenario, y otra vez vuelvo a recordar, sin esa burbuja, otra vez agarrados para dentro de la camioneta, para las camionetas. Verás. No hubo fotos, no hubo nada, nos subimos a las camionetas y dale para, para, para la fe, y yo ya, ya, como que fíjate, ¿qué está pasando? Llego a la fe, y se empieza a venir todo. Este, paran las camionetas, y está el chorizón del autobús de Don Lupe ahí, el tejanito, autobús negro adentro, rojo, con piel, y ya sabrás. Precioso. Entonces me bajo de la camioneta, me dice, me compadre, ven para acá. Y Don Lupe, pues él se baja y se va a su autobús normal. Ven, me dice, yo afuerilla, así, aguantando vara, pues yo no era nada, iba, y me dice, este, ven para acá, compadre, me subo, este autobús a partir de hoy, también es tuyo, tú aquí puedes hacer lo que tú quieras. Y yo, a la madre. Bueno, le dije, y ya que me siento ahí por un ladillo, yo, pues con chingo de nervios. Sí. Este, vamos a estar aquí un ratito nomás, ahorita, en lo que sube, el chico Elizalde, nosotros nos vamos a salir, vamos a ir a los camerinos de la fe. Ah, ok. Nos quedamos un ratito ahí, unos 10, 15 minutos. Ahora sí, vénganse. Y ya nos metimos, nos fuimos para el camerino, y en un camerino era el chico Elizalde, el otro camerino era Invasores, pero ahí nos metieron todos también porque era participación especial. Eso, perdón, eso seguía siendo una burbuja. No, ya no. Ya no, ya era la realidad. Ya era realidad, pero ahí empezó la otra realidad. Ahora sí empezaron los nervios, y los nervios yo los empecé haciéndome, riéndome, compadre. Desde que llegué cuando entré al camerino, pues todo en madera, refris, con comida, cheve, whisky, y cuanta cosa ahí, los baños limpísimos, todo la sala, impecable. Y los invasores ahí. Riéndote de nervios. Los invasores ahí, y yo me empecé a reír. ¿Qué pedo? Yo neta, neta de risa, es de nervios. Y se acerca, compadre, Javier Benavides. Este. ¿Qué pasó, Zarco? Me dice. Borrado, me dijo. ¿Qué pasó, borrado? Eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás, güey? Estos hablan así bien golpeado, güey. Me digo, bien, bien, bien. ¿Cómo te estás, güey? Bien, bien, bien. ¿Están nerviosos o qué? Sí, de amar. Y riéndote. Saludar al señor Javier Ríos, compadre. Puras riatonas ahí, mi compadre enano. Pinche enano, un animalón chingado, güey. ¿Dónde, güey, le chingada? Pues son artistas, compadre. Sí. Y unos ceros. Entonces saludé a Eliud, mi compadre Eliud, decían, cagalero de amar, y pues ya sabes, agarran cura de todo. Cansados, compadre, treinta y tantos años, cuarenta años jalando, y ven uno que va entrando, pues saben cómo, cómo reaccionar. Se baja el chico, y vamos a subir nosotros, y me, se me acercó enano también, compadre, enano, Rolando Marroquín. Este, ¿qué onda, borrado? ¿Estás nervioso o qué? Digo, sí. Mira, compadre, el día que es que los nervios se te quiten, ya no vas a disfrutarlo. El nervio te hace sentir con más de arriba el escenario. Es correcto. Bueno, le digo, entonces, este, y me seguía riendo, y pusieron la presentación de cajetes, afuera de los escenarios, hay, había una rampa, compadre, pero larga, y de allá, llegabas allá, y ya volteabas, y ya estaba el escenario, ya con la gente para allá. Entonces, cuando ponen la presentación, se van todos los cajetes, y yo me quedo en el, en el camerino platicando con ellos, risa y risa, compadre. Y me dice Javier de Navidez, eh, borrado. Ya se fueron. Ya dale, güey, ya están ahí arriba, y la ching, yo volteo a la mar, y salgo, y yo pensé que estaba cerquita, pues nunca había entrado yo a la fe. Estaba el, hasta ya era, compadre, el, en la rampa, y ahí voy corriendo, compadre, corre, 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 ya ha cambiado. Llego ahí arriba, me voy a la vuelta, y volteo, está el escenario así, compadre, y en frente, haz de cuenta que está toda la gente, veo el baterista allá, veo a don Lupe, veo a todos formados, y me dejo ir corriendo otra vez, arriba del escenario, haz de cuenta que llegué como cantimblas, compadre, así barrido, ya, y ya me tienen lo acoso, esto me lo ponen, y cálale, cálale, ya está el monitor, sí, ok, ok, dos, dos, tres, ya está, ya está, sí, ya estamos, ya estamos, ok, y yo viendo a la gente, porque ya sabía que don Lupe se iba a arrancar con el palomito, y y aguantando, ¿estamos bien? Sí, y ellos preguntándote, el personal siempre te está preguntando, ¿estás bien? Sí, ya te escuchas bien aquí, sí, y pues estás sobre la idea, en ese momento no te importa la gente. No. Quieres que tú estar bien aquí. Ya, seguro, sí, ok, ya vamos, ok, y viendo la gente y don Lupe allá, ok, ok, esperando, y nada, compadre, chingado, qué chingado te pasa, y volteo a ver a don Lupe, y don Lupe, compadre, con su acordeón así, la gente así, yo paraba ya, con su acordeón así, tallándole los botones al acordeón y viéndome, y curándosela, compadre. ¿Qué te hizo, qué? Riendose nomás así. ¿Por qué no te, por qué no sonó? No, 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 porque él me estaba viendo a ver la cara que yo tenía, compadre, de nervios. Sí. O sea, él estaba esperando que yo voltearle y dijera, vámonos, pero yo no estaba preparado para eso en ese momento, yo estaba nervioso. Sí, 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 sí. Entonces, estaba así, y yo volteé y, ¿listo, mijo? Digo, sí, listo, ok. Pero le tengo un poco mal, hombre, compadre, gentazo, hombre, compadre, de veras que no tienes idea de lo que sentía en ese momento. Las triunfas tenías y echas nudo, compadre, de los nervios. Oye, y cantando tú. Sí. Una pa' lo mío. No, no, no. Oye, qué chulada, eh, la verdad, este, eso que nos estás platicando, la verdad que que enchina la piel, eh. No, pues. Y la verdad yo siento muy padre que me platiques eso porque, eh, pues no hay oportunidad luego de platicar. Sí. Cómo, cómo fue. Son cosas que están ahí muy internas. Y ¿sabes qué? Otra de las cosas que veo en ti, que te acuerdas de fechas, días. Todo, todo. Colores, camisas, cómo andabas. Impresionante, te felicito. Oye, compadre, salgo de ahí, ya terminamos de tocar, le dice el animador, si les gusta cómo canta, es el Senaro Cruz, es nuevo cantante, viene de Reynosa, si les gusta, denle un aplauso, si no les gusta, no le aplaudan, y en este momento le damos tronco. Así de esas, no, la gente. Te apoyó. Sí. Ya de ahí, compadre, yo me sentí como en casa, nos íbamos al autónomo, nos íbamos a la casa de don Lupe, el primer, este, primer día que era sábado, el domingo estábamos en Sabinas, Coahuila, y llegando. Ya más tranquilo. Sí, llegando a la casa de don Lupe, se ponen a ellos a hacer cuentas con mi compadre, sin nada, y le voy a llamar, compártelo, me agarro, pinche rollo, compadre. ¿Le hacías así? No, no, dije nada, dijo, este, cuéntale, dije, no, 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 no le haces, no había agarrado nunca. Ya lo que, lo que sea. Es una bendición. Se ve más rollo que lo que ganaba. Cuántas gentes no quedarán que a lo mejor ni les paguen, pero que les den la oportunidad de escucharlos, hacer un casting, ¿no? Entonces, es sorprendente. Desgraciadamente el tiempo es muy corto en este, en este, en este día, yo creo que. Te van a echar carrilla, vas a ver. Nos aventaríamos, yo creo. Te van a echar carrilla tu público. Sí, si no cuentas todo, ¿verdad? No, ahí te van a decir que por qué tan poco tiempo. Pero, espérame, no, vamos a darle un poquito más de tiempo, pero, es que hay mucho que, fíjate de dónde vamos, desde, desde que yo te conocí, el programa, la actuación de todos a bailar, que te vieron ahí, ya vamos por el lado de tu primera presentación, pero evidentemente no podemos platicar todo, pero tenemos que inmediatamente brincar a la realidad, a la realidad tuya del éxito, a la realidad de donde estás, a la realidad de lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, adelantémonos y pasemos, esa anécdota estuvo perfecta, genial, te felicito, y eres la persona más indicada para esa agrupación. Si te, si te pregunto qué fue lo que pasó, por qué te retiraste, pues nos vamos a llevar otra media hora, pero vamos a adelantarnos. Dale. A viejones de Linares, ¿verdad? Inmediatamente, en resumen, cómo llegas, o tú hiciste viejones, o cómo está la cosa, así en breve, platícanos, porque la gente quiere saber, y sobre todo, este, pues ya traías una escuela tan grande, ¿no? Toda la escuela. Y tu voz, inconfundible, ¿no? Entonces, platícanos inmediatamente, cómo llegas a viejones, cómo surge viejones, o si tú llegas a viejones, por favor, digo, hay mucha gente que no sabemos. Sí, cuando ando en cadete de Linares con el señor Lupe, don Lupe me lleva una edad de, tenía como 64 años. Ok. Cuando yo me salí del grupo. Y yo tenía 33. ¿Tú te saliste? Sí. ¿Tú decidiste salir? ¿Tampoco pensaste que me habían corrido? No, no. No, la neta, la neta. La neta, no, por esa voz que tienes genial, pero mi pregunta es, ¿por qué decides esto? ¿Cómo viene, cómo vienen las cosas? Digo, para dejar cadetes. Sí. ¿Cómo se venían manejando una serie de situaciones? Habíamos tenido un problema nosotros legal. Ah, ya. La agrupación y así. Sí, sí. Entonces, yo creo que se pagó mucho dinero, se pagó mucho dinero, pues por algo que nosotros no debíamos. Claro. Pero don Lupe se empezó a agarrar de ahí, yo quiero pensar, este, y empezó a haber un poco menos de trabajo. Y me imagino que dinero también. Sí, en ese tiempo me negaron la visa de trabajo con cadetes. Ah, muy bien. Entonces bajó la chamba. Ok. Baja la chamba, el viejo como quiera, preocupadón por nosotros, este, trabajaba más en México, pero él viviendo en McAllen, pues a él le convenía más jalar allá. Claro. Entonces, para esto, aparte de que él era lo doble de edad que yo, este, había cosas personales, como que ya no, ya no congeniaban tanto, como que ya no había promociones, ya no ibas al radio, ya no ibas a la televisión, porque don Lupe, yo pienso que vivía en una zona de confort, donde dijo, yo ya tengo una carrera, yo tengo mi feria. Y ya. Y ya. Y así como eso, como, como ese tipo de situaciones, hay muchos grupos con artistas grandes que así viven. Que sí. El artista va, toca un día, y le vale si no trabaja un mes, y el personal. El personal, efectivamente. O sea. Y empezaste a sentir ese, en todo tipo. Empecé a sentir esa presión. En la bolsillo, en la presión de que no había jale. ¿Cuántos años duraste ahí? Cinco. Cinco años. Entonces me dice, me dice un señor, este, conocido, que, ¿por qué no me junto a trabajar con Edwin? Y este, y ¿cómo anda él? Edwin. El acordeón actualmente ahorita, ¿verdad? Él andaba con el señor Rosendo Cantú. Muy bueno. Y será, son chavos, son de la edad. Él andaba solo también. No, él andaba con Rosendo Cantú. Ah, vaya, vaya, vaya. Y se. Pero si estaba trabajando. Sí, 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 es normal. Te propone que, ¿por qué no se juntan? El señor ese, júntense ustedes a jalar. Así es. Las palabras de él eran como de que, los viejos ya fueron. Ellos ya les vale si jalan o no jalan. Pero ustedes. Hagan su historia. Así es. Hagan ustedes algo juntos. Y este, busquen su equipo de trabajo, y yo pues en baterista, pues tenía mi chaparrito de oro a tabo. Así, genial. Y por el lado de él, con Rosendo, jalaba Renel, del base de nosotros también. O sea, prácticamente. Dos y dos. Así de sencillo. Los cuatro. Se reúnen a platicar inmediatamente. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo le vamos a hacer aquí? No, pues este, pues vamos a trabajar, arreglamos este, porcentajes. Así es. Y lo que tuviera que hacer. Así es. Y empezamos a chambear. Desde el primer día que chambeamos. Pero perdón, compadre. ¿El nombre? Viejones de Linares. Nosotros nos íbamos a llamar. ¿Cómo surge? Los palomitos. Ok. Haz de cuenta, cuando nosotros empezamos a hacer ese proyecto, yo traía otro negocio. Siempre he sido muy negociando. ¿Música? No. No, vendía carros. Ah, muy bien. Allá de, yo los compraba. Fronterizos y. En Estados Unidos. Y los pasaba a México y este, los arreglaba y fierro. Ok. Entonces, me habla el, mi compadre, también pequeño, de el grupo pesado, y me dice que yo con él tuve mucha relación con ellos porque trabajábamos mucho con pesado. Sí. Y aparte, mi compadre Beto, siempre admiró, hasta la fecha, quiero pensar yo, a don Lupe Tijerina. De hecho, hay una entrevista por ahí que él le hizo a don Lupe, donde también aparece mi nombre. Ok. Entonces, este, platican tantito ahí de mí. Entonces, Beto me hace un comentario, dice, te va a hablar, dice, Toño, te va a hablar este, Beto Zapata, este, mi padrino. Ah, bueno. Me habla Beto y me dice, ¿qué onda, bueno? ¿Cómo andas? Bien, hombre. ¿Cómo andas allá en Concaetes? Pues, más o menos. Yo ya traía un plan así con Wino, ¿verdad? Con Edwin, ya traíamos un plan así. Sí, 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 obvio. Me dice, ¿no te gustaría hacer un proyecto conmigo? Este, ¿no te gustaría jalar conmigo, amigo? Pero a ver, ¿en el grupo pesado, no? ¿O en otro proyecto? En otro proyecto, pero yo le dije, vas a correr a Pepito. Sí. Y compadre, Pepito. Obviamente. ¿No? Y lo pesado. Sí, obviamente yo pensaba que no era eso. Ok. O sea, obviamente son socios, eso no puede ser. No. Mi compadre, este Pepito es igual de dueño que mi compadre Beto. Pero le digo, este, vas a correr a mi compadre Pepito. No, me voy, dice, quiero hacer un proyecto de, de, con un grupo, pero quiero hacerlo contigo, porque me gusta cómo cantas. Ok. Me gusta cómo cantan, este, quiero ponerte una banda o un conjunto norteño. Depende lo que mejor se te acomode, güey. A mí me gusta cómo cantas tú y lo que mejor se te acomode, eso quiero hacer. Ok. Ok, perfecto, güey. Digo, ¿cómo ves? Le entras, o qué. Pues sí me gustaría, compadre. Sí me gustaría, pero hay un detalle. ¿Qué cosa? Que, si yo me salgo de cállate, a mí me va más o menos bien ahí, güey. Claro. Y si yo me voy a jalar contigo y no jalo. Era un riesgo, ¿no? Es un riesgo, le dije, pero nomás te quiero pedir algo, güey. Si no jala, no me sueltes de tu mano. Pues sí. Nomás no me sueltes, no me dejes morir solo, porque me va a llevar la chingada de presión, o a ver, no sé qué chingada se va a pasar, ¿verdad? Sobres, me dice, ya está. Entonces, cuando nos juntamos, le dije, mira, yo sé que tú quieres hacer eso, pero yo traigo este proyecto con Edwin, proyecto cadetero, y me dice él, mira, yo te ofrezco esto, con banda o con grupo norteño, pero si tú traes eso, y le tienes fe a eso, te apoyo. Ok. Ya. Y así fue como nosotros entramos a. Hacer lo suyo. Hacer los viejos. Con el apoyo de. Sí, pero nosotros nos íbamos a llamar los palomitos y empezamos a buscar nombres, empezamos a buscar nombres. De hecho, este, eh, se iba a llamar los palomitos, y luego que se iba a llamar, no sé qué cómo, y luego yo tenía treinta y tres años, y me dice él, mira, aquí tengo un nombre que se llama los viejones. Ok. Y tengo este otro nombre que se llama, no sé cómo, yo quería ponerle los consentidos, y que así, cositas, ¿verdad? Para jalar la atracción, llamar la atención de la gente. Entonces me dice, tengo este que se llama los viejones. Yo no sé si hice bien o hice mal en proponer que se llamara los viejones de Linares, por ser alusivo a que veníamos de cadetes de Linares, y yo jamás pensé lo que iba a crecer esto. Sí. Yo le mando un saludo a todo el pueblo de Linares, pero cuando dicen de Linares, todos piensan que somos guapangueros. Sí. O norteño, o cadetero, ¿no? Sí, pero más guapangueros. Más guapangueros. Más guapangueros. En esta era, es como más guapangueros. Entonces. Oye, y perdón, Genaro, y viejones es un término que que utiliza todo lo nuestro. Todo, todo. Que viejón. Sí. ¿Cómo está viejón? Que le vaya bien viejón. Entonces. Era entonces. Era algo. Cuando tú dices de Linares, también te digo con todo respeto, pero te encasillan un solo punto. Así es. A un puntito. Sí, sí, sí. No es como ponerte los viejones y sabes que vas a, o sea, rebasa fronteras. Así es. Cuando te dicen eh los pescadores de Tampico. Ya. Ya estás etiquetando. Si te etiquetaste. Ya no te abre tanto, ¿no? Ya no es como decir, no, ven los pecadores de Tampico a a España. Sí, 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 no, no. Sí, ¿sabes cómo? Sí. A mí me avala porque hay un Linares España, entonces. Pues sí, pero acuérdate que Linares trae mucho lo norteño. Trae mucha historia. Trae mucha historia. Entonces, yo creo que juntar el viejones con con Linares, yo creo que fue lo perfecto, ¿no? Sí. Total, así lo llevamos a cabo. Y yo le dije a mi compadre Beto, cuando dijo, aquí mira, yo digo que se pongan los viejones. Había un grupo, no sé si existe en México, que se llama Los Viejos de Linares. Ok. Ah, cómo me caía gorda ese nombre, compadre. Los viejos. Yo, yo no conozco a las personas que trabajan ahí, pero nomás el escuchar el nombre de Los Viejos de Linares, se me hacía así como que no me gustaba. Y dígate, no escupas para arriba porque te puede caer la escupida. Hay veces uno piensa mal. Uh-huh. O hay veces acierta, ¿ah? Y en esta ocasión yo creo que, mira, la voz, todo tu equipo de trabajo. Uh-huh. Este, el nombre, yo creo que fue un conjunto de muchas cosas, Género, que precisamente estaban dando el éxito. En la verdad, Beto, a una compañía, a trabajar, de la que ya hablamos, este, y pido mi carta de retiro, al año, no pasaba nada, y me dice, mi compadre, Beto, ahí no dan cartas de retiro, pero yo estoy ahí, y por mí te la van a dar, y a los 15 días me la dieron. Ok. Y el nombre lo registraron ellos, compadre, esa compañía. Esa compañía no te suelta nada, compadre. Yo se la manejo a mi compadre, Beto, y le digo, compadre, después de que nos salimos de ahí, pues es que cuando hicimos el proyecto, usted me dijo que, que me iba a regalar el nombre. Entonces, yo quiero saber si eso todavía sigue en pie, o si mejor le busco. Dijo, no, compadre. No, no, Género, no, Género, yo te dije, eso, eso, el nombre es tuyo, porque yo se los di a ustedes, va. Bendiciones. Está bueno, pues nomás quiero saber eso. No, pues te mando al abogado y todo, para que sepa, si ya me llevo a la papelería, ahí está. Excelente. Reatas luego, luego, compadre. Género, el tiempo se nos ha terminado. Sí. Yo creo que en estos cincuenta minutos, hablamos un poquito de cada cosa, pero te repito, yo creo que nos podemos pasar muchos, muchos, muchas horas platicando. Chas. Yo creo que, vas a ver, la gente lo va a pedir, yo creo que vamos a hacer otro programa en una pasadita que tengas por acá. Sí, si lo pide, lo hacemos. No, claro, que lo van a pedir. La verdad, no sabes todo lo que me platicaste, la piel así, totalmente chinita. Muchas gracias. De corazón, porque una, porque el saber tus anécdotas como persona, tus logros, tu familia. Gracias. Todo lo que conlleva el crecimiento. Yo te conozco hace muchos años. No es fácil, ¿eh? Yo lo sé que no. No. No, nada más es gloria, uno dice, no, yo quisiera andar como Genaro, es cierto. Oye, dicen, ¿cómo tienes suerte? Si supieron las desveladas que me doy. Ya sé. Eso no es claro. Ya sé, pero la verdad, qué orgullo de tener un amigo como tú. A la orden. Qué orgullo de, 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 de escuchar ese, ese tipo de, de, de experiencia o de, o de vida musical que tienes, Genaro, la verdad, eres un hombre exitoso. Gracias. Eres un ser humano genial, eres un gran amigo. Muchas gracias. Un gran padre, un gran hijo, me consta. Y marido también. Y un gran marido también. Así es, así es, este. Y la verdad, no me despido, la verdad, son pocas ocasiones que nos vemos, pero no sabes qué programa tan especial el día de hoy nos acabas de regalar. Si lo piden, compadre. Bueno, hay que le ponga. En otra pasada hacemos. Así es, hacemos el otro. Hacemos el parte uno y parte dos. Porque, ¿sabes qué? Yo voy a dejar, vamos a despedir este programa para que nos canten nada más así, no toda una canción, vamos a despedirlos con tu, con tu voz normal, ¿sí? Con eso nos vamos a despedir. Ahora pues. Pero antes que todo eso, desearte, no el éxito, desearte mucha salud. Muchas gracias, compadre, la requiero, por favor. Mucha salud. Ya no quiero dinero, quiero salud, hijo. El dinero no tengo, pero la luz sí quiero tener. Claro, salud, paciencia, y sobre todo que sigamos siendo amigos. La verdad, qué placer, qué orgullo, haberte tenido conmigo. A la orden, compadre. A la orden. Sí, y la verdad, ahorita te vamos a despedir, vamos a despedir con un, con un temita capela. Sí, 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 nomás la pura entrada. Así es, ya está. Bueno, pues el día de hoy, como, como pudieron ver, la verdad, estoy nervioso, sí, sí, estoy nervioso. La verdad, muy contento, muy feliz, un gran amigo de muchos años, y ya escucharon, Genaro, Genaro Cruz, de Vijones de Linares, que estuvo con nosotros, y los vamos, nos vamos a despedir con un pedacito, nada más a capela, de, de un tema de mi compadre, para que vean, y escuchen la calidad de voz, ¿sí? Y que no piensen que es compista, o que no, no, no. Aquí mi compadreto canta capela, y la ves, y, y de todos aquellos que lo escuchan, podrán decir, esta voz, yo creo que no hay otra, comparable con la de mi compadre, Genaro. Ojalá sí fuera. Muchas gracias, Genaro. Me voy a quedar contigo, que al fin ya se me hizo tarde. Saludos y bendiciones a todos, un abrazo. La pasen bien. Saludos y bendiciones a todos. 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 Saludos y bendiciones a todos.